¡Gato el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Al Otoño de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Buenos días a todos. Bueno, sin mucho tiempo para digerir la derrota en Coluña sin realizar un buen partido, especialmente en la segunda parte, en los últimos 14 minutos en cuanto a defensa. La Liga rápidamente te pone en tu sitio y viene la segunda vuelta con un rival muy potente e importante a nuestra casa, que por fin volvemos a jugar en casa, que ya lo echábamos de menos con tanto viaje. Han sido tres días de trabajo intentando comprender esos momentos que el equipo sufre, que el equipo se descompone e intentar encontrar el porqué y las soluciones. Hay veces que no es fácil encontrarlo porque la comunicación con los jugadores es plena y es muy directa y a veces uno no entiende muchas situaciones. Pero el equipo ha vuelto a trabajar, ha trabajado bien, ha trabajado para solucionar los problemas, como siempre, y con la mentalidad puesta en que, ya dijimos lo de las finales y ahora empiezan las finales de la segunda vuelta. Creo que tenemos que tener claro la motivación hacia dónde va dirigida, que cada uno tiene que buscar su motivación y qué es lo que le motiva el estar aquí en este equipo y qué va a hacer para conseguir esa motivación. En eso hemos trabajado, aparte de aspectos tácticos, cometimos bastantes errores de bultos, pero sigo pensando que para que el equipo mantenga el nivel que creo que puede mantener tenemos que trabajar desde la defensa y eso es lo que nos lleva a hacer buenos ataques. A partir de ahí, recibimos a un equipo que es capaz de superar los 90 puntos con facilidad, entre esos 100, en los cuales todo el mundo mete de tres, todo el mundo tiene capacidad para anotar y todo el mundo tiene capacidad para romper partidos. Y es un equipo que realmente es vistoso de ver, muy alegre y muy compensado y que tiene puntos muy peligrosos que debemos estar muy, muy, muy metidos en el partido para que no sucedan cosas como las que han sucedido en Almanza o en la segunda parte, especialmente en el último cuarto, en Coluña. En cuanto a la construcción del equipo de Guipuzca, pues bueno, tiene un base director muy eléctrico, muy rápido y luego tiene, como es Steinas, luego tiene a Zubi, que desde luego a mí no me sorprende nada de lo que está haciendo porque creo que es un jugador que en el nivel de autoexigencia es uno de los números uno de la liga y está demostrando que con el trabajo puede estar al máximo nivel y me parece que se lo merece. A partir de ahí hay una serie de jugadores, tanto nacionales como extranjeros, los cuales le dan un punto de equilibrio. Tienen jugadores con mucha experiencia y con las facetas defensivas tienen mucha presencia, como Oroz, Motos, y creo que les ha dado un puntito más de intensidad. Luego, mucha calidad con Bartos, Mahlers, Simons, Proleta... Bueno, es un equipo que he hecho para anotar, he hecho para anotar y creo que en estas piezas que os digo, como Zubi o los Motos especialmente, Oberaza, pues le dan un pozo de equilibrio en cuanto a ataque y defensa. Y, bueno, un rival complicadísimo, complicadísimo, en el cual debemos estar muy bien, muy centrados, muy disciplinados, 40 minutos, porque es un equipo que puede romperte un partido con cierta facilidad. No sé lo que esperaría de ellos, pero... Sí, bueno, siempre se espera que cuando un equipo baja de la primera división nacional al segundo escalón esté mucho más arriba, da igual, da igual el deporte que sea, da igual que sea un concepto masculino, femenino, que es fútbol, que siempre cuando baja siempre se espera que esté arriba. Pero, bueno, yo creo que al final la Leos Bro cuesta mucho, cuesta mucho. El estudiante está ahí arriba, pero hubo momentos de dudas, con resultados que a lo mejor no se esperaban y no es fácil, no es fácil. Pero yo creo que al final también ellos han tenido bajas que yo creo que eran piezas importantes para ese asentamiento en la Liga, ¿no? Y creo que la de Oroz me parece de especial importancia, ¿no? Porque es un jugador que conoce bien la Liga, un jugador de la casa, un jugador que sabe adaptarse muy bien a esta situación, ¿no? Pero, bueno, creo que al final todavía quedan 17 jornadas y a ver dónde acaba, ¿no? Sí, siempre me apena no ver a más gente, ¿no? Porque hemos estado en una pandemia y seguimos en una pandemia en la cual no nos permitía tener público. Ahora tenemos público, me gustaría ver más gente en la grada. Ahora tenemos una campaña de abonos para la segunda vuelta, me gustaría ver más gente en la grada. Pero yo hablo por el calor que nos da la gente. Es que aquí vienen 500 y como el partido es igual, se nota. O sea, y es un pabellón de 6.000. Para nosotros es un plus, pero es que es un plus de verdad. Porque el multiuso no es conocido en toda España como un lugar difícil para jugar cada año, cuando cada año se cambia prácticamente de equipo. Es un factor importante. Entonces, ese factor importante le da el plus al público, que ha coincidido. Bueno, al final esto es la eterna historia. No voy a entrar yo a valorarlo, pero es la eterna historia. A mí me gusta ir a ver el cacereño cuando puedo y seguro que alguno vendrá a vernos cuando puedan, ¿no? Pero bueno, sí, sí, me apena que no pueda venir más gente porque más allá de altibajos, el equipo no es un equipo aburrido. No tenemos un equipo aburrido. Yo creo que es un equipo que realmente a la gente se lo pasa bien. Algunas veces sufre, pero se lo pasa bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Un momento, un momento. O sea, ya me parecía raro, Javi. Ya, 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 ya. Te quería preguntar. Acabas un punto antes, pero no llegas a decir exactamente qué o qué por estos diagnósticos sobre lo que le pasa al equipo en los 14 minutos estos de columna y tal. Y lo acabas analizando, pero no acabas de decir qué le pasa realmente para que haya ese rendimiento tan bajo. Bueno, mi teoría claramente es que no nos encontramos cómodos en defensa y es lo siguiente. No te encuentras cómodo en defensa y en ataque haces un mal tiro. Y en la tercera situación ya te olvidas de la defensa y solo piensas en hacer un tiro para solucionarlo. Esa es mi teoría. Y eso es lo que yo, después de analizar los partidos, nos pasa muy a menudo. Que es un equipo que mentalmente es fuerte cuando la situación está igualada. Estás ahí, cerca, en pocos puntos. Pero hay un momento que cambiamos el chip y queremos solucionarlo en ataque. Todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que concienciarnos. Que el equipo, cuando en defensa está consistente, está en todos los partidos. En todos. Incluso el otro día, 28-29, con una técnica o no sé qué tal, en el último minuto. Pero sin hacer un buen ataque, el equipo está a un punto. Y es por la defensa. Entonces, tenemos que tener claro que nuestra llave es defender y estar centrados en la defensa. Porque en el momento que no estamos centrados en defensa, en el ataque nos entran prisas. Prisas. Rompemos el sistema. Y si tú analizas el partido del otro día, en la primera parte estuvimos fallones. Fallamos. Pero la ejecución de los sistemas era bastante correcta. En la segunda parte, no. En la segunda parte, nos equivocamos en disposiciones defensivas que queríamos. Nos equivocábamos en situaciones defensivas que en la primera parte habíamos hecho bien. Porque nos estábamos metiendo y entonces te entran las prisas por ganar el partido. Y al final nos fuimos del partido por completo. Yo creo que ese es mi análisis claro y, vamos, no tengo ningún problema en decírtelo. ¿Alguna pregunta más? Solo era esa. Muchas gracias. Es que K3 quiere baloncesto. ¡Suscríbete al canal!